Amigos de Level Up, hoy es domingo, lo que significa que tenemos TOP 5, y mientras que ya prácticamente faltan días para que el año termine, lo que inician son las listas que recapitulan este año que no tuvo nada de común. Por este motivo, comenzamos con las controversias que definieron a 2020. Yo soy Thrash y sin más, vámonos con este TOP 5. Y comenzamos con una controversia que manchó uno de los juegos más esperados del año. Hablamos de The Last of Us Part II, que por si no lo recuerdas, vio muchos elementos de su historia y trama filtrados por internet muchísimo antes de que el juego fuera puesto a la venta. Como secuela de uno de los mejores juegos que se han hecho, era obvio esperar que la continuación daría mucho de qué hablar, pero lo hizo en departamentos que no esperaban sus creadores. Como dijimos, muchos cinematics y la trama del juego fueron filtrados, lo cual enfureció a muchos jugadores que esperaron durante años el desenlace de la historia. Además, muchos jugadores no estuvieron de acuerdo con las decisiones narrativas que tomaron aquellos quienes crearon el juego, por lo que se sintieron traicionados con los nuevos giros de la historia. Incluso, cierto segmento marginal llegó al extremo de enviar amenazas de muerte a quienes habían participado en la creación del juego. Una debacle lamentable entre supuestos fans y los creadores de la obra. Seguimos con EA Sports UFC 4, entrega deportiva de peleas que vivió un penoso momento cuando usuarios del juego descubrieron anuncios en pantalla completa dentro de las repeticiones del juego. Lo anterior, como puedes esperar, estremeció una significativa cantidad de jugadores, pues, como sabes, el juego se intercambia por una módica cantidad de dinero. Es decir, se trata de un juego que ostenta una determinada cantidad monetaria y, como tal, se califica como un juego completo. De esta manera, después de que medio mundo se alzó con reclamos para el desarrollador del juego, EA solamente se disculpó y comentó que la retroalimentación por los anuncios en las repeticiones fue abundantemente clara y para nada bienvenida. En otras palabras, básicamente dijeron que en el futuro pondrán anuncios en otras partes, pero ya no en overlays ni en la pantalla de repeticiones. Un caso similar sucedió hace poco con NBA 2K20, cuando se descubrió que otro juego de deportes que se intercambia por 60 dólares mostraba anuncios a pantalla completa y, en esta ocasión, sin posibilidad de interrumpirlos. La disculpa de 2K, al igual que la de EA, en este caso fue decir que el problema no eran los anuncios, sino la forma en cómo se implementaron. Cero vergüenza. Ahora tenemos a China, país que tiene una relación poderosa con diversas compañías de videojuegos. En algunos casos, compañías asiáticas poseen intereses dentro de compañías occidentales de videojuegos, mientras que en otros casos las poseen completamente. El año pasado te hablamos de la polémica del jugador de Hearthstone, que fue vetado del círculo profesional por su apoyo a las protestas de Hong Kong y, este año, lamentamos reportar que hubo secuelas. Uno de los casos más hablados ocurrió después del lanzamiento de Animal Crossing New Horizons, entrega de Nintendo que permite a sus habitantes decorar con toda clase de artefactos de uso común para ofrecer un interesante nivel de personalización. De esta manera, Joshua Wong utilizó la plataforma de Nintendo como forma de protesta en apoyo a los movimientos de protesta en Hong Kong. Él pensaba que al utilizar Animal Crossing, más usuarios se unirían a su causa, en especial durante el comienzo de la pandemia por COVID-19. Lo que sucedió después es que China prohibió la venta de Animal Crossing en todo su territorio, pero no fue el único que se metió en problemas con el gobierno chino. ¿Te acuerdas al inicio de la pandemia cómo Plague Inc. se convirtió en el juego del momento? Pues bien, también es un juego que fue prohibido en China por tener contenido… ilegal. Después tenemos a Nintendo, quien acababa de tener un gran año con el lanzamiento de Animal Crossing New Horizons, entre muchos otros lanzamientos. Sin embargo, esa es solo la faceta pública de una compañía que no comparte la misma pasión que sus fanáticos sienten por sus juegos. De esta forma, hoy nos toca hablar del departamento dentro de Nintendo que tiene más contacto con los fanáticos que cualquier otro dentro de la compañía. Nos referimos al departamento legal, es decir, los abogados. Lo decimos por el reporte reciente del evento de Super Smash Bros Melee, que fue cancelado por presiones legales por parte de Nintendo. Ellos alegan que Sleepy, la plataforma que los organizadores de torneos emplean para conectar a los jugadores de Melee durante la pandemia, está en contra de los de la marca. Y de hecho, no es la única pelea legal entre la comunidad de Nintendo y los abogados de Nintendo. Como recordarás, durante el año, varios juegos inspirados en juegos de Nintendo fueron cancelados de la misma manera. En fin, los pleitos continúan y las cartas de cese y de cista por parte de Nintendo no paran por nada del mundo. Y terminamos con una de las controversias más grandes del año. Nos referimos a la cloaca que se destapó en Ubisoft, la cual dejó ver toda una cultura de toxicidad, sexismo y acoso dentro de la compañía francesa. Todo comenzó con las declaraciones del movimiento MeToo, donde se acusó a Ashraf Ismail de sostener relaciones extramaritales sin revelar su estado civil con un miembro de la comunidad. Más tarde, Ubisoft comunicó que Ismail dejó su puesto en la compañía. Pero no fue todo. También surgió una extensa investigación donde se revelaron los pormenores de la cultura tóxica y numerosos casos de machismo y acoso sexual dentro de la compañía. Por ejemplo, Search Hasquette, la más poderosa fuerza creativa dentro de Ubisoft, fue acusado de acoso y machismo mientras que Tommy Francois y Maxime Beland fueron acusados de gritar a empleados y manos ser mujeres durante sus celebraciones y eventos de la compañía. Ante todo esto, Ubisoft promete cambios radicales, pero hasta ahora no ha comenzado procedimientos legales en contra de sus ex directivos. Solo los ha relevado y despedido de sus cargos. Este caso, además de controversial, es uno sumamente polémico dentro de la industria. Esto no debería pasar y lo realmente lamentable es que no es el único lugar donde sucede. Y aquí tienen amigos, estas fueron algunas de las controversias más sonadas durante el año. ¿Nos olvidamos de alguna? Si fue así, por favor deja tu comentario en la caja. Sin más, yo me despido, soy Trash, puedes visitarme en mi canal de YouTube y nos vemos el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!